NACCHO DE LA AGRUPACIÓN CHINO Y NACCHO ENVIÓ UN MENSAJE A LAS AUTORIDADES DE VENEZUELA, PUES SEGÚN ÉL, LO ESTÁN PERSIGUIENDO. LAS IMÁGENES COMPARTIDAS EN INSTAGRAM SON DEL CANTANTE LLEGANDO JUSTAMENTE EN EL AEROPUERTO DE CARACAS. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.